Esta es la denuncia que hace el hombre que intentó comprar en ese campo y que finalmente no pudo hacerlo. Pero desde el colegio de martillero se defienden y aseguran que quien intentó realizar una maniobra alejada de la ley fue el propio abogado del comprador. El remate arrancó normalmente, él fue ofertando durante la primera subasta, fue ofertando, resultó comprador un señor, lo llamamos a poner el dinero correspondiente a la seña y resulta que no le alcanzaba, no tenía el dinero, no le alcanzaba el dinero para poner. En estos casos hay que hacer el remate de nuevo. Entonces, bueno, le devolvimos el dinero y empezamos de nuevo la subasta. Había dos señoras que habían venido a la subasta y este doctor le hizo un acoso verbal. Estaba la policía, así que también fue retirado. Una vez que se retiraron estas dos personas, comenzó de nuevo la subasta normalmente entre el que resultó comprador y los dueños antiguos del campo. Terminó la subasta, completaron el saldo de precio y nos fuimos cada uno para su casa. Acá el abogado quiso comprar para el fallido, no pudo comprar y argumenta cosas ilógicas como que nosotros estuvimos asociados supuestamente con la liga de compradores. De hecho, el caso es bien claro. En la primer subasta, cuando no integran el saldo de precio, si nosotros hubiésemos permitido que otras personas acercasen dinero, ahí sí hubiésemos estado ayudando a que se cometa el delito de colusión. La colusión es el acuerdo entre dos o más personas para perjudicar a un tercero. Entonces, si hacen sociedades dos o tres días antes, sociedades de hecho grupos para comprar en una subasta dos o tres días antes, nosotros no podemos hacer nada. Pero bajo ningún concepto dentro del salón del remate podemos permitir que ocurra eso.